Lectura del libro de Ezequiel En aquellos días, el Espíritu entró en mí, me puso en pie, y oí que me decía, Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha revelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas, esto dice el Señor. Ellos te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Nuestros ojos están en el Señor esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Nuestros ojos están en el Señor esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciados del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor esperando su misericordia. Me han metido una espina en la carne, un emisario de Satanás que me apalea, para que no sea soberbio. Tres veces le he pedido al Señor verme libre de él, y me ha respondido, Te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Por eso, muy a gusto, presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso, vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dominus Fobiscus! ¡Edum Spiritum! ¡Lectio Sancti Evangelii Secundum Marticum! ¡Gloria a ti, Vieto Vier! En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba, asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí, y desconfiaban de él. Jesús les decía, no desprecien a un profeta, no desprezan a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Verbum do homini Vemos a las personas enfrentando dificultades. La primera lectura es del libro del profeta Ezequiel. Y esto ocurre alrededor del año 590 a.C. Y vemos que en su punto más malo de su deportación a Babilonia, las personas, o sea, estos no cesaban de ver, notar su cautiverio en Babilonia. Y el Espíritu Santo inspiró a Ezequiel, diciéndole, te mando a aquellos que se han rebelado contra mí, los arrelitas, sus ancestros, también se han apartado de la fe y de mí. No temas, incluso a pesar de que estés sobre escorpiones y ladrones, no temas de ellos, pero ten presente que son una casa rebelde. Aquí vemos que el profeta es enviado a proclamar el mundo y ser llamados a una fe más profunda en Dios. Y nos decía al principio que, como Dios me dijo al principio, entra en mí y liberame. Y el Señor era su fortaleza, era el poder de Dios el que lo movía. Vemos hoy, en el caso nuestro, como cristianos, que tenemos un nivel más profético en un mundo cada vez más secular. Las enseñanzas sobre el matrimonio, la familia, la vida moral. Tenemos un papel profético en proclamar la piedad y la gracia de Dios, en proclamar que Dios nos ama de un modo personal y nos lleva a tener una vida más profunda de oración, a diferencia de una vida material. Como cristianos de hoy, tenemos que estar completamente convencidos de la fortaleza del Espíritu Santo y que este es el camino a la vida eterna. Dios es el objetivo, el es la fuente de todo, es la verdad y la vida. Y hoy, cada vez más necesitamos de esta convicción y fuerza. San Pablo, en la segunda lectura, dice que habla de haberse visto atrapado en el paraíso y que se evita mencionarlo ya que nadie puede sacar más de estas experiencias increíbles que lo que se ve en él en virtud de lo que practico y esta conexión esencial con la santidad, con la santidad de esa virtud humana. O sea, búsquese en cada parte de mí si quiere juzgarse mi santidad. Y el día de hoy, unos versos más adelante de lo que vimos hace unos días atrás, dice, no quiero abundar demasiado en mis debilidades entre aquellos que me persiguen y que me insultan. Veo en ellos además mi fortaleza, dice haber tenido un emisario de Satanás que le apalea. Sin embargo, me gusta el misterio que plantea acá porque en estos periodos de dificultad en nuestra vida es la humildad la que nos lleva a depender de Dios y a alejarnos de nuestro orgullo. Y de hecho todos estamos tentados a creer que sí, podemos decir sí, lo hice y creo que pudiéramos ser nosotros mismos la fuente de nuestra propia gracia en lugar de enfocarnos en Dios que es lo que deberíamos hacer y estar convencidos de que tenemos, recibimos las instrucciones de Dios, la fuerza de Dios. A diferencia de esto, Él deriva su fuerza en mí, sus obras en mí. Y por eso es que hay una famosa cita de Él que dice, mis debilidades son mi fortaleza porque me inspira el Espíritu Santo. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades y Dios no necesita las grandes cosas de este mundo para redimirlo, para salvarlo. Él nos salvó a través de la cruz, este misterio a través de la debilidad y de la humillación de nuestro rechazo por la humanidad. Y por ese camino Él nos llena del Espíritu Santo y redime el sufrimiento humano. Por tanto, Dios nos permite ser humildes, pasar persecución, dificultades, insultos. Y dice, porque cuando somos débiles, somos fuertes ya que dependemos de Dios y confiamos en Dios y solo Él nos puede llevar al cielo. Vemos los días de hoy que este país encuentra cada vez más oposición a la evangelización. Hay estudios recientes que dicen que del 2007 al 2014 hubo una reducción en la cristiandad en los Estados Unidos del 78.4% al 72.6%. Que más personas se identifican como ateos, agnósticos o nada en particular. Ese por ciento aumentó de 16.1% a 22.8% y este cambio ha sido solo en siete años. Para muchos de nosotros pareciera ser que nuestra cultura occidental está en caída libre, separándose directamente de Dios. Sin embargo, sabemos que la cristiandad siempre ha enfrentado grandes luchas. El evangelio de hoy nos enseña que Jesús mismo se encontró con fuertes suposiciones cuando fue a proclamar y a enseñar en sus tierras. De donde sale todo esto de lo que habla, que sabiduría es esta, cuando es simplemente hijo de un carpintero. Se desconfiaban de Él, decían conocer sus orígenes. Sin embargo, las personas no reconocían nada especial en Él. Eso es un gran testimonio de humilidad. Él no estar haciendo milagros todos los días, sino Él ir entrando en el mundo de la humanidad y Él abrazar esta vida humilde. Y las personas desconfiaban de Él cuando Él se les acercaba y proclamaba el evangelio y el reino de Dios. Y esto causaba en Él una gran sorpresa por la falta de fe cuando Él contaba con que confiaran en Él. En este sentido, Pedro, que fue impulsivo y que en muchas ocasiones habló y que en ocasiones Jesús incluso lo llamó hijo de Satán. Pero que, sin embargo, formaba parte de estos doce discípulos entre los escogidos para ser las piedras fundadoras de la iglesia, las piedras bases de la iglesia. En ese momento, pues, había un gran movimiento fanático para tratar de derrotar a Roma. Y deben haber habido grandes divisiones allí, pero los trabajos de Dios, pues, lograron establecer la iglesia. Piénsese en Pablo siendo perseguido. Y este evangelio nos dice, bueno, estaban tratando de desestimar a Cristo, a Dios, a Jesús. Y esta lectura nos establece el crecimiento de la iglesia que ha estado avanzando y creciendo por dos mil años. Y vemos que en África, en Asia, está creciendo la fortaleza de la iglesia en áreas como África y Asia, que va a ser en los nuevos centros poblacionales de ella. El 57% de crecimiento se ha experimentado en estas zonas. Un 158% de aumento en Asia, 58% en Oceanía. Y incluso un 6% de aumento de la crisis en Europa. Así que la verdad es convincente. Las personas buscan la verdad. Los lugares más distantes quieren experimentar una vida más cercana con Dios. Nuestro reto es llevarlos, acompañar a aquellos, a Dios. Y si volvemos a nuestra primera lectura, vemos que es un contexto poderoso. Ezequiel se ve enfrentado con su primera deportación a Babilonia y vemos que Dios establece a Israel en un punto muy vulnerable. Vemos, es una tierra que fluye de leche y miel. Sin embargo, está rodeada de estos gobiernos, estas potencias, que son mucho más poderosas que ellos, los asirios, los babilonios, los griegos y los romanos. Y el pueblo escogido de Dios se encuentra en este lugar, recibiendo grandes invasiones y gobernados por distintas naciones en otros momentos. Sin embargo, esta tierra rica es vulnerable, llevan 40 años de esclavitud, 40 años en el desierto. Fueron llamados a vivir bajo una fe muy práctica, depender de Dios en su vida diaria. Algunos lo ponen muy elocuentemente, diciendo que algunos fueron forzados, pero nosotros vivimos por la palabra de nuestro Dios. Otros caerán, dale victoria a los reyes, pero respóndenos a nosotros cuando te llamamos. Unos eran mundanamente débiles, sin embargo, eran el pueblo elegido de Dios y podían en esta fe atravesar cualquier dificultad. En ese sentido, pues fueron llevados al exilio, no tienen rey, no tienen tierra, no tienen templos, tienen que vivir por el poder de la palabra de Dios para sus beneficios. Y este fue el rol de Ezequiel y cuando miramos hacia esto, vemos que en gran parte durante este exilio, la mayor parte del Viejo Testamento fue codificado, fue escrito, fue completado. Y es lo que gobierna el cómo pudieron perseverar en su cultura, en su religión, en su vida, en su alabanza. El judaísmo, en su sentido más básico, se formó durante el exilio y podemos ver que fue a través de las palabras de Dios, alentándolos, alentándolos, el que un día lograrían regresar y reconstruir el templo. Por tanto, es un testimonio muy fuerte de perseveración. Es la parte más equiparada con la cruz y la resurrección. Cristo fue llevado a ese sufrimiento y Él vierte esa nueva vida dentro de nuestra vida y nos alienta a hacer algo mejor a través de nuestra fe. Ese es el reto que si queremos vencer el vicio en nuestras vidas, si queremos lograrlo, tenemos que reconocer nuestras debilidades, tenemos que mostrarnos humildes ante Él y pedirle nuestra fortaleza, no dependiente de nuestros esfuerzos y de nuestra fortaleza, sino en dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Esa es nuestra cruz y resurrección. Y de esta manera podemos recibir esta nueva fortaleza. Gracias.